... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. No se crean ustedes que somos bichos raros, no. Es que el tiempo pasa y no sabemos cómo pasa. Y aquí tengo yo aquí a mi amigo Juan que viene a contarme cosas. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te das cuenta que tal, más o menos a la hora que estamos haciendo esta entrevista, hace 60 años que vino la famosa Rambla? Pues sí, efectivamente. Ese es el motivo que nos convoca, recordar estas cuestiones y analizar un poco lo que supuso, las consecuencias que tuvo. Sí, que no es una convocatoria para hablar despectivamente ni para hablar alarmadamente de lo que sucedió, sino para contar si hay alguna curiosidad que también las pueda haber. Y eso tú sabes más que yo. Claro que sí es bueno recordar los acontecimientos y después también agradecer cómo el tiempo ha ido poniendo las cosas en muchas mejores condiciones, ¿no? Porque la Rambla de la Santa apenas sí tenía el hecho. Tú y yo lo recordaremos que se atravesaba con total normalidad, tenía muy poco cauce. Cuando yo iba a caer en Norberto, era la cruz. Y además, se quejaban también la oficción de que muchas veces los vertidos, descombros y demás iban a la Rambla, con lo que todavía el cauce era más angosto. Por lo tanto, era muy fácil que pasase lo que pasó en el año 64. Después de una tormenta intensa en la zona alta del municipio, pues ese desbordamiento de la Rambla que causó todas estas circunstancias que ahora vamos a ir comentando. Sí, porque podemos hablar de decir, coño, ¿sería una gota fría? ¿No sería una gota fría? O sea, lo cierto y verdad es que aquí, como decía mi abuela, en el pueblo no llovió, llovió en la sierra. Las tormentas en nuestra climatología en otoño y en primavera son bastante frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en 1877, el 27 de junio, un día después, pero claro, del siglo anterior, se había producido la Rambla de San Favilo, que fue una rambla terrible, una rambla terrible. Famosa en el Banco Central de Crédito. Fusó cinco muertos, además de todos los destrozos, y como tú bien dices, había una placa recordatoria en el Banco Central, ¿vale? Donde anteriormente el Banco de Comercio y el Banco de Cartagena, que recordaba el hecho. Por lo tanto, no es ninguna cosa... O por ejemplo, recuerdo también, en 1928, que ahora podemos también un poco comentar, la tormenta del día de San Roque, que todavía mucha gente la recuerda, porque fue intensa y muy destructiva. O sea que en el primavera, verano, eran frecuentes este tipo. Y luego en el otoño, en el otoño, era muy frecuente también que nuestra tierra hubiese tormentas e inundaciones complicadas. Por ejemplo, quiero recordar que en octubre del 89, fue la de la Rambla de las Morelas que destruyó el camping de Volnuevo. O sea que en el 73, la famosa reviada de la Rambla de Nogalte de Puerto Lumbrera. Por lo tanto, nuestra climatología es así. Probablemente la acumulación de calor del verano generaba en otoño esos episodios que hoy llamamos de gota fría. Sí, porque claro, si alguien puede pensar... Yo lo hablaba esta mañana, ¿no? Yo no le he dicho a nadie que iba a hablar con Juan Canaván Mulero para hablar de la famosa Rambla de... Porque aquí la conocemos como la Rambla del 64, ¿no? Y claro, y le decimos, coño, esto es... Ya se estaba vaticinando, se estaba preparando ya el famoso cambio climático o no tenía que ver nada. Porque antiguamente, como muchos, tiraban algún que otro cohetes. Y yo no sé si hace 60 años se tiraban cohetes en la agricultura. Bueno, claro, el concepto y la visión han ido cambiando también gracias a la ciencia, ¿no? En ese momento, pues la ciencia no estaba ocupada por estas cosas ni era algo que realmente fuese prioritario que después la investigación nos está poniendo en valor que realmente está pasando algo en el planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, pues conservamos fotografías y testimonios de la época que nos cuentan lo que pasó en total en ese momento histórico. Los documentos que hay en las actas capitulares son muy escuetos porque, claro, los documentos del ayuntamiento, los oficiales, pues hacen una visión como muy general de los acontecimientos, de la relación de daño, de las gratitudes. Pero luego tenemos la suerte de que Mateo García, que entonces era corresponsal de línea y que nos ha dejado un importantísimo legado, pues él sí que hace una descripción más detallada de los diversos acontecimientos que acompañaron a la RIA de 1964, ¿no? Y también aporta fotografías. Por lo tanto, entre una documentación y otra es posible conocer lo que pasó en ese momento. Sí, por ejemplo, estamos viendo aquí ahora mismo una fotografía del puente y la que hemos visto antes ha sido la del casino y todo eso. Esta es la del casino, donde está ahora hay un banco, creo que hay por ahí un banco ahora, donde está el kiosco de la Murciana, estamos viendo el kiosco de la Murciana. Hay que ver qué desastre hizo, ¿eh? Claro, pero tenemos que tener en cuenta que tenía muy poca profundidad la Rambla en ese momento. Sí, sí, eso te iba a decir. Y no canalizar, ¿eh? Probablemente ahora esta misma cantidad de agua no hubiese sido tan agresiva, ¿no? Pero en ese momento, les digo, muy poco canalizada, muy poco lecho, muy poco profundo. Claro, ¿qué nos trajo de bueno la Rambla, esta reada? Pues porque se empezó muy pronto la hora de canalización. Nada más pasar esto, los técnicos de la Confederación Geográfica del Segura, los técnicos regionales, pasaron por Totana, analizaron daños, pero también ya se planificó que había que actuar y canalizar y dragar la Rambla. Y empiezan la hora muy pronto. Yo quiero recordar que en el 69 se sacan a su acta y para la primavera del año 1972 están prácticamente concluidas. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues fue realmente dolorosa. Mucha gente hizo importantes pérdidas en la agricultura y en el propio municipio, en la propia ciudad, sobre todo en las viviendas del entorno del Cauce de la Rambla. Pero bueno, como positivo, pues que se canalizó, se tragó, y por lo menos nos trajo mucha más seguridad. Y como dicen los medios de comunicación de la época, también se generó un paseo para poder disfrutar, y unas calles amplias y anchas para poder disfrutar de ese entorno. Sí, claro, porque, ¿quién estaba de alcalde en aquello entonces? Pepe Sánchez, ¿no? Efectivamente, era Pepe Sánchez. Clemente. Sánchez Clemente, sí. Era alcalde del momento y en ese guía, pues, constató con el comandador civil, que inmediatamente libró el gobierno de la provincia, una cantidad creo que nos da en torno a los 93.000 pesetas, para ayudar a los damnificados, las diversas asociaciones, Cáritas y otras entidades, pues, se pusieron en activo, incluso grupos juveniles, los hijos de María, la Legión de María, un grupo de personas que fueron colaborando para suministrar lo básico y fundamental a las personas que habían perdido todo en esa riada, ¿no? Entonces, ahí la labor del alcalde también fue fundamental. Y las crónicas del momento, pues, de alguna manera ponen de relieve cuál fue también el compromiso de José Sánchez Clemente, del alcalde de Totán y del gobernador civil, ¿no? De hecho, después, en las actas capitulares que suceden las semanas siguientes, pues, son de reconocimiento y gratitud a la agilidad y a la actuación con que el gobernador civil había movilizado, pues, a los bomberos de Murcia incluso y a otros medios de defensa en ese momento, pues, para paliar en la medida de lo posible estos daños. Sí, oye, si hablamos de Ramblas de Riau, como queramos decirle, como se quiera calificar esto, ¿no? Pues, podemos decir, la Rambla de los Bueyes, famosa por la muerte de los Bueyes, que yo la he oído, ¿eh?, yo no la he visto, ¿eh?, y esta, ¿cómo podemos decirle, la Rambla de un Pelayo, tal día como he oído un Pelayo, la Rambla del coche de Pepe Marcos, el médico, ¿cómo, cómo? Pues, yo la verdad creo que no está bautizada, no tengo ninguna información en ese sentido. ¿Concarto el coche por encima del puente este que estamos viendo? La Ria de la Rambla, claro, es que después no ha habido una Ria de esa intensidad, entonces, todavía en la memoria de los más mayores, cuando hablamos de la Ria de la Rambla, se nos va el 64. No me pongas de anciano, que soy un año mayor que tú. Entonces, claro, la gente más joven no ha conocido ninguna Ria de la Ria. Entonces, nosotros tenemos como referente más inmediato el que tenemos interiorizado y el que hemos vivido, pues, la Rambla del 64. Entonces, cualquiera de nuestra generación, los mayores, recuerdan todavía eso. Entonces, claro, que yo sepa no tiene ningún, no está bautizada. No está bautizada. Bien, oye, ¿qué hubo más daño? Porque estamos viendo daños, esto es, donde estaba la alfarería del americano, un coche que era del tío Arsenio, un 11S ligero, me parece que era el 11S, ahí se quedó grabado en unas piedras que había ahí, la alfarería de Paco el americano, ya te digo, y esto es la Rambla. Esto es una foto tomada, como si dijésemos, del arco para hacia abajo. Que te digo, ¿hubo mucho daño en el pueblo o más daño en el campo por cosecha y todo esto? Bueno, la valoración que yo conozco a través de los medios de comunicación es que se valoraron los daños que hubo en el término municipal, perdón, en la población, en la ciudad, en 10 millones de pesetas de la época, ¿no? Que además, también, ahí no se computó, sino simplemente se fueron las reclamaciones de los vecinos, los daños que hizo en la infraestructura controlada por el ayuntamiento, por ejemplo, en el mercado, en el lavador, en los abastecimientos de riego y de agua para el ganado, ¿no? Pero, y sin embargo, en la producción agrícola lo computa en 9 millones de pesetas. O sea, que también hay una cantidad importante, porque se pierde la cosecha de alfalfa, de pimiento, o sea, hay daños no solo en las infraestructuras, sino también que es importante en caminos, en acequias, en cosas de este tipo, pero también hay la documentación de que yo he podido consultar, se entra fundamentalmente en la destrucción del cultivo. Sí. Oye, ¿se ha sabido todo de esta rambla, o de esta ría, o falta todavía muchas cosas por descubrir? Sí. Si nos fuésemos a los archivos y tiráramos de hemeroteca o y todo esto, nos sorprenderíamos. Pues seguro que sí, porque la Confederación Geográfica del Segura tiene un archivo muy interesante, donde sí que recoge cantidades de agua caída en cada momento, tiene un análisis muy exhaustivo de las diversas rías que ha habido no solo en Totana, sino en toda la región, los daños y consecuencias, pero desde el siglo XVI, o sea, que las tienen muy bien contabilizadas y muy bien estudiadas. Entonces, claro, nosotros estamos diciendo como una visión muy general, pero yo, por ejemplo, si me preguntan a los caudales que trajo la rambla en ese momento, no los conozco, ¿no? Hay que decir que siempre se puede profundizar en estas cuestiones y seguro que en esos archivos habrá información muy interesante. No, oye, para los que tenemos ya más de 60 años, pues se nos ha quedado la fecha del 26 de junio, jueves, la fecha famosa de la ría. Bueno, en este año, el 26 de junio, que es miércoles, pero bueno, 60 años no nos los quita nadie. ¿Tú recuerdas dónde estaba? Porque yo sí recuerdo dónde estaba aquella tarde. Yo recuerdo haber visto las consecuencias de la rambla a posteriori, porque en ese momento estas cosas impactaban mucho, a los críos siempre nos apartaban, no vaya a ser el qué, pero yo la rambla bajada yo no la vi, yo sí que al día siguiente o al siguiente, pues sí que fui a ver un poco los destrozos que había ido con mi padre y tal, pero nada más que eso. Pues de muerta, gracias a Dios, a pesar de los millones de pesetas que hubo de pérdidas, que lo que no hubo fue pérdidas humanas ni nada esto, ¿no? Sí. Sí, rotura de vivienda y todo esto, evidentemente, pero... Sí, yo la información un poco que tengo en este sentido es que la más dramática en cuanto a pérdidas humanas fue la del 1877, que fue el 27 de junio del 87, un día después, pero del siglo anterior. Entonces, en este sentido, pues ahí sí que hubo cinco personas que murieron. Algunas personas que estaban vinculadas al trabajo de la plaza, entonces se llamaba la plaza de la verdura, y también un poco ese que trabajaba en ese entorno. Algunos crió, un crió de cinco meses, que con su madre también fue llevado por las aguas, pero pérdidas humanas no tenemos constancia en esta del 64, no duda, a ver. Lo que sí hubo fue una cosa curiosa, y es que el ayuntamiento pidió la medalla de salvamiento para cinco totaneros, y no recuerdo todos los nombres, pero porque habían actuado de una manera muy eloica y valiente, un poco salvando la vida. Perdónen los familiares, los que no recuerde Juan. Pues yo recuerdo, hombre, porque me unía a una amistad con él, a Francisco Zamarreño, ¿no? Hombre, sí, este lo conozco yo, lo conocía yo de algo. Aparece relacionado, y creo que Juan Romero Miglán, que fue también luego policía, pues también. Y hay otros nombres, pero que no me acuerdo. No me acuerdo porque no tenía en mente que me lo iba a poder preguntar, y la verdad que no lo he consultado. Y cómo ha sido esta, ha sido una entrevista un poco así precipitada, ¿no? Por el día, por hacerla en su día. Pero sí que recuerdo esos dos nombres, y había algunos más. Entonces, bueno, decir que también los vecinos actuaron de un modo muy diligente en salvar a personas que estaban en una situación complicada. Y luego también la respuesta fue muy solidaria. Estas cuestiones también es importante que las conozcamos. Sí, mira, como estamos hablando de agua, vamos a pegarle un trago a la botella esta de agua, y ahora volvemos. Venga, no se me vayan, que regreso en un par de minutos. Desde 1989, en Óptica Santa Eulalia miramos por ti. Disponemos de la última tecnología para estudio de la topografía corneal, para un examen visual exacto y avanzado. Especialistas en lentillas progresivas y para el control de la miopía, y en general, todo lo que la salud de tus ojos necesita. Pide cita previa llamando al teléfono 968-424-121 en Avenida Rambla de la Santa y al 968-422-549 en calle San Antonio. Recuerde, ahorre usted comprando en el almacén de Sobejano. Bueno, que estamos aquí hablando de la famosa RIA que hace hoy 60 años que vino. Bueno, ya los que tenemos cierta edad, los que somos, como decía mi Santa Madre, los que somos carlancos, ya recordamos de esto. Juan, no sé, con todas estas imágenes, ¿eso dónde es? Bueno, pues esto es, son establecimientos que había muy cerca del lecho de la Rambla. Por ejemplo, yo recuerdo, porque así aparecen los documentos, Alca tenía... Ah, sí, esa es la tienda de Alca. Tenía una tienda, un establecimiento de comestibles. Sí, a la de Santa Rita. También el calbonero, ¿vale? Porque aparece, bueno, el apellido moreno, él era el moreno de apellido. Aparece relacionado a las actas capitulares y a los documentos de la época, pues eso diciendo los daños que había sufrido. El establecimiento de muebles Ginés. Ah, sí. Ahí estaba también la carpintería de su padre y luego los hermanos continuaron con esa tarea y luego se transformó en tienda de muebles y finalmente electrodomésticos. Entonces, pues, luego también algunos almacenes que había muy cerca del parque y talleres, porque cuando se va a construir el parque, muy poco tiempo después, algunos de los vecinos piden poder reconstruir esos almacenes que habían sido destruidas. Y el Ayuntamiento les propone que se compren, que puedan adquirir el municipio para construir el parque municipal, en el parque. Eso es, eso es, en frente de mi casa, donde debió. Pues esto es la parte alta de la rambla, por debajo de la casa. El cuarto de la rambla, donde empieza la cuarta de la rambla, un poco antes parece, sí. La casa de Pepe Sánchez y todo eso. La verdad, claro, es que el lecho está muy transformado. Ya ves que apenas si hay lecho. Claro. Y luego también los eucaliptos, pues también de alguna manera entorpecían. Había, pues muy pocas posibilidades de que ese agua pudiese fluir con una cierta rapidez. Entonces se va estancando y va allí. Y luego, sobre todo, que tenía muy poca profundidad. Entonces el dragado de la rambla y la construcción de los muros fue un acierto importantísimo. Y no estaba canalizado como está ahora, desde más arriba del arco de la Ollería o arco de San Pedro, hasta el puente del desvío. O sea, toda esa canalización fue un alabón tan importante que permitió. Yo después no recuerdo, no digo que no haya pasado, que no recuerdo que haya el agua saltado. No, no, no. Ha estado a punto. Porque tú sabes que los que vivimos a la orilla de la rambla, miedo no tenemos. Aunque a veces se nos pone el florín un poco alborotado. Como dicen los valencianos. No voy a traducirlo del florín. Que fue un acierto. En este sentido fue un acierto poder llevar esa obra de infraestructura tan importante. Y que bueno, pues nos ha permitido, lo que decíamos también un poco antes, ¿no? Conseguir esos paseos que tan habituales... Entonces llamamos la ronda del colesterol, donde solemos subir y bajar alguna que otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Para relajarnos, para pasear. Aquí he aportado un recorte de prensa del año 28. Este recorte se refiere a los daños que hizo la tormenta del día de San Roque. Que destruyó la naranja, bueno, la partimos en la mitad porque cayeron, dicen las crónicas, granizo de más de medio kilo. Y además muy punteado, muy punteo agudo. Con lo que lesionó y rompió la naranja. Y además la leña del naranjo. El naranjo para eso es muy sensible. Fue también una pérdida enorme la que se producía en ese momento a nivel económico. Y muchas tejas. También, porque las crónicas cuentan que muchas de las tejas que se rompen, luego entraba el agua a las viviendas, pues con una fatalidad enorme. Trabajo para las tejeras. Lo que comentábamos antes, ¿no? Ya veis que el lecho de la rambla es que apenas se tiene profundidad. Este es el mercado desde la feria de los huevos que se hacía el 15 de septiembre. El 14, 15, 16 de septiembre. Y entonces, claro, pues se aprovechaba ahí para la compraventa de animales de tiro, que se hacía entre la feria de Murcia y la de Lorca. Y esta otra, pues lo mismo. O sea, que es que nos podemos dar cuenta que es que las edificaciones llegaban... ¿Dónde es esa foto? Pues eso es la parte anterior de la balsa vieja. O sea, que donde está ahí los edificios que se llaman El Quesito, pues aproximadamente por esa zona. Sí, porque estoy viendo ahí al fondo el colegio de la Mirabrosa. Esta caseta era de la eléctrica del Segura, que antes de la luz de Monzó, suministraba luz eléctrica total. Que luego pasó a la compañía de Payá. Y entonces, pues, bueno, aquí ya estamos en plenas obras. Esta ya en plena obra. Esta obra, esta fotografía debe ser... Que por cierto, se nota que tenían las escaleras para bajar la rambla y cruzarla. Y después la quitaron. Sí, la quitaron. Bueno, pusieron pasadena. Sí, sí. Pues esta foto debe ser de 1970. Porque en diciembre de 1970, en una entrevista al alcalde, comenta que la obra está a punto de finalizar. Pero luego, cuando se hace la entrega, cuando el ayuntamiento la recepciona, es en la primavera del 72. Ya vemos un poco, pues, las viviendas, todavía el paisaje, pues, no está nada transformado en el entorno. La taberna del tío José, eso me parece que a la derecha estamos viendo, hay un edificio que es... El derrador. El derrador. El derrador y donde estaba también, ahora hay un tanatorio, o están los tanatorios y todo eso de la rambla y todo eso. Aquel edificio más alto, se corresponde a la fábrica de calzados del catre. Del catre. De Antonio Ballester. Sí, sí. Y luego, al final, el antiguo cuartel, lo que pasa es que el cuartel estaba en alto. La funeraria todavía se ve aquí. Sí, sí, sí. Que, bueno, el pueblo ha cambiado. En ese momento Totana tenía, creo recordar, que 14.600 habitantes y hoy tiene casi 34.000. O sea, que ha duplicado la población. Una de las máquinas trabajando en la obra, quitando los eucaliptos. Bueno, pues, de verdad que fue una obra importante, importante, pues, para dar seguridad a la población. Tú, como historiador, como escritor, como persona que escribe el libro, ¿tú crees que fue muy difícil levantar Totana una vez que sufrimos esta ría? Bueno, la capacidad de recuperación de los seres. El ser humano tiene una gran capacidad de superar las adversidades y Totana está muy acostumbrada a estas cosas, ¿no? Lo que tú decías es admirable, la labor de los agricultores, Totana, que sacar de suelo para construir los huertos fue una obra importantísima y un esfuerzo sobrehumano, ¿no? Entonces, el paraje de los huertos es un paraje excepcional, pero era Montebajo y era piedra y había aquí, aquello transformado en terrenos de cultivo. Entonces, Totana sabe del esfuerzo y sabe de superación y su gente ha seguido a lo largo del tiempo, pues, superar las adversidades, ¿no? Entonces, pues, yo creo que habría que superar ese reto, habría que afrontar ese reto mejor y habría que superar esa dificultad y yo creo que lo conseguimos, que lo consiguieron nuestros mayores, ¿no? Por esa capacidad de esfuerzo, de lucha y de dedicación que la tenemos muy interiorizada en esta localidad. Bueno, y nuestra tierra, la tierra mediterránea, ha tenido que luchar contra la sequía y luego contra las tormentas y las riadas y desbordamientos. O sea, que es que tenemos un clima de ese contraste tan intenso. Yo te hablaba de los huertos y todo esto porque, como tú has escrito también, un libro de los huertos que me lo he leído. Te digo que me he leído todos los libros tuyos, pero me falta uno, que me pasa como con el Quijote. No veo manera de terminarlo. Lo de las cofradías. Ah, bueno. Esos libros son libros de consulta. Yo, bueno, pues yo cuando esté aburrido, pues ya lo veo. Son libros de consulta. Oye, te digo, lo cierto y verdad, que si yo te hago la pregunta, es la siguiente. ¿Qué parte de Totana fue la más dañada? Porque decían, ¿no es que ha habido inundaciones en las famosas casas baratas? ¿Por el barrio de la Turra? Claro. Evidentemente, la prensa de la época comenta que esa zona sufre mucho. Lo que pasa es que tampoco estaba todavía extensamente urbanizada, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Nuestra Señora de Los Ángeles, La Fuensanta, San José, Santa Uralia, son todo ese grupo de vivienda ahí, relacionan que hubo bastante daño en esa zona. Incluso en el propio desvío. O sea, que además, una de las imágenes que aparecen, se ven también los daños en el desvío. Y estas Zagales eran de Nuestra Tiempo. Y luego también quiero recordar que había una vaquería también muy cerca de esa zona, que también la destruyó. ¿Del Pichi? Y también, no sé, una vaquería que había ahí, pues por donde hoy está. Cerca de la discoteca. Yo creo que de Morales, de una vez. O de Morales, sí, sí. Entonces... Tuve una hija que era política. Sí, sí, fue concejal a la Josefina Morales. Yo creo que fue de la familia de Josefina, sí. Bueno, quiero decir que esa zona que también tenía muy poco, donde el agua rompe y sale, por ejemplo, desaparece también la ermita de los hortelanos, que estaba teniendo en esa zona. Ah, sí. Había una pequeña ermita, con una imagen de la Soledad, que yo recordar. Pues esa ermita va a ser borrada del mapa, ¿no? Se la va a llevar completamente. Luego la imagen apareció en la zona del campo. O sea, que ahí el impacto fue intenso. Pero bueno, en la zona alta, en esas viviendas más próximas al puente, que hemos visto antes, el impacto fue menor, pero sin embargo la otra zona fue más amplia. Y luego también, claro, los establecimientos de comestibles que hemos visto, de comestibles, es que estaban justo después del puente, ¿no? Donde el agua se acumulaba y probablemente en alguna apertura, pues dañaba enormemente la zona. Es que hay que reconocer que... Claro, esta imagen de mueble de Ginés es que ahí está el tapón del puente. Entonces, el nivel del agua va saliendo. Tampoco había mucha altura para el puente. O saltaba por encima. Y que decía eso, que carrastró mucha porquería, muchos árboles, mucho albolado. Y entonces eso hizo de... Suele pasar eso, que la rambla en nuestras zonas está un poco limpia. Tradicionalmente suele pasar eso, nos descuidamos. Y luego, claro, pues el cañiz y todas estas cosas, pues también a veces tapona los ojos del puente. Y bueno, pues es que es difícil tenerlo todo previsto. Y todo un poco organizado de estas viviendas tendrán que ser de la zona más baja del municipio. Porque estamos diciendo, esa zona donde hoy hay un gimnasio, donde hay la cafetería de cálculo, y toda esa zona de por ahí, debía de sufrir también bastante. Y bueno, y todo esto ahora, cuando lo estamos viendo, yo me retraigo a como si lo estuviese viviendo, ¿no? Pues claro, son 60 años y como decía la canción, como dice la canción, no son nada. Se pasan volando, ¿eh? En una brisa de raro de ojos. A los más mayores, la memoria cercana a veces nos suele fallar más que la que está ancla en nuestra infancia, en nuestros primeros años en la vida y en la adolescencia, ¿no? Pero claro, estas cosas las recordamos porque nos impactan mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y también forman a dotar un hecho como muy, 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 muy llamativo, ¿no? Una cosa que va a ser todos los días, una cosa que causó importantes daños, que a la población le impactó y que, bueno, pues es una cosa que todos tenemos como muy interiorizada, ¿no? Lo que comentábamos antes de los establecimientos de las tiendas de comestibles y demás, ¿no? Es que la Rambla era el lugar de circulación, de trasiego. Tú habrás conocido la Rambla. Yo he dicho que la Rambla era el polígono industrial. Claro, efectivamente. Porque había zapatería, había errarería, había tiendas de comestibles, había tiendas de, bueno, empresas de hacer losas, y etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene la Rambla? Talabarteros. Que no solo por el aspecto holográfico, sino que forma también, pues, hay gente de nuestra identidad histórica. La Rambla, por una semejanza que nuestros mayores en el siglo XVI, probablemente establecieron con el río Guadalquivir, pues tenemos el barrio de Sevilla y el barrio de Triana. O sea, que como si la Rambla fuese ese Guadalquivir de la ciudad de Andaluz, de Sevilla, ¿no? Por eso tenemos relaciones comerciales con Sevilla, pues a través de la sosa, de la barrilla, y también, pues, de los cereales, del vino, del ganado y demás, ¿no? Entonces, mucha población totanera emigró a esa zona, a Granada, a Sevilla. De hecho, recuerdo que la bisabuela de Antonio Machado, que era de Totana, se va a vivir a Sevilla, ¿no? Sí, dicen que era del paletón. No, esa era de Totana. En el paletón había una familia, la familia Osete, que estaba relacionada con un señor que se fue a Cataluña y trabajó luego con la editorial Bruguera como dibujante. Bueno, pues esa es un poco nuestra historia y nuestras raíces. Sí, sí. Oye, ¿y por qué los escritores y los historiadores habían hablado muy poco de esta realidad? Porque, mira, estamos viendo por allí el casino, el estanco de Luis Pérez, lo de la Benardina, el ayuntamiento allá al fondo, y todo esto. Sí, es que, bueno, hablamos poco de poco, porque con todas las cosas que hay que conocer de esta población... Falta de tiempo, ¿no? Claro, también personas que se dediquen a esto, que su tiempo lo puedan... pues se investigan en el archivo, que es un tema muy lento, muy tranquilo, que necesitan mucho tiempo para tener una visión completa de una etapa, de un periodo. Porque esto es un hecho puntual, ¿no? Entonces, el hecho puntual, pues es más fácil estudiarlo. Pero, por ejemplo, lo que tú decías antes, encardinar este hecho circunstancial de la riada, la climatología mediterránea requiere estudiar otros frentes. Por lo tanto, son aspectos que necesitan mucho tiempo y mucha dedicación. Y luego, pues eso, porque es muy ingrato, ¿no? Porque a veces te dedicas un montón de tiempo a estas cosas, y luego, ¿qué haces con ellas? A veces es difícil publicar también. Juan, una pregunta. ¿Esta RIA, o esta Rambla, sirvió para hacer una Totana, o con otro proyecto? No sé. Es otro tema también interesante, porque Totana... Pero que si quieres pido tiempo y digo, por aquí, y nos tiramos hablando 60 años. Es que Totana, en ese momento, una vez que canaliza la Rambla, está haciendo un plano urbanístico que se desalma. Que el plano urbanístico no llega a Buenpuerto, y que el plano urbanístico no ha permitido tener una población un tanto desangelada, ¿vale? Y que va a perder un poco su identidad, ¿no? Porque se ha construido de aquella manera, ¿no? Y se han derruido edificios que no tenían que haberse tirado nunca, ¿no? Cállate, que la Plaza de los Toros tenía que haber... Me callo, ¿verdad? Bueno, edificios que a lo mejor tenían solo el aspecto sentimental, como podría ser la Plaza de los Toros... O teatro, circo. Sí, pero sin embargo estaba la Casa de la Encomienda, que era algo muy emblemático, que tiene una trayectoria enorme. Bueno, quiero decir que en ese momento Totana empieza un poco a preocuparse por su urbanismo, y este es un caso. Y Pepe Sánchez fue una persona que se preocupó mucho por que este tema saliese adelante. Pero luego hubo también una planificación urbanística que se desmembró, que no fue capaz de organizar una estructura de futuro para que Totana hubiese conservado un casco histórico con entidad y se hubiesen creado esos barrios nuevos, pues también sin perder esa característica, esa forma de ser que tenían nuestras construcciones. Juan, la última pregunta que te voy a decir, pero antes de hacerla, te quiero agradecer que hayas estado aquí abusando yo de tu amistad, de que nos conocemos 60 años, como mínimo, y la última pregunta que me gustaría hacerte es que te hubiese gustado decir de esta rambla, de lo que ha estado aquí explicando esta tarde, que hoy se cumple 60 años, y que nos haya dicho, que nos haya dicho, a lo mejor, en los 60 años que hace que pasó esta riada. Bueno, pues yo que te agradezco también un poco que podamos hablar un tránsito de estas cosas y recordarlas. Y te invito para dentro de otros 60 años. Que nos veamos aquí. Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Que los que estén detrás de las cámaras, que es lo que se espere. Bueno, pues yo lo más importante un poco que veo es que es un hecho concreto, esta rambla, pero que detrás de esto, pues no es Totana, comienza a descubrir nuevos horizontes. Totana comienza a abrirse un poco al mundo. Entonces, sus jóvenes empiezan en el año 55 o 54, se había inaugurado el instituto, hace ahora 70 años también. Entonces, quiero decir que estamos ya, donde los jóvenes desde la población podían ver otras perspectivas, salir a estudiar fuera, empieza a generarse algo de industria, de actividad comercial y mercantil. O sea, Totana, digamos que a partir de este acontecimiento, pues yo le veo que tiene otras fronteras y otras perspectivas. Es verdad que van a correr con los tiempos, porque la sociedad va cambiando. España está también ya inmensa en los gobiernos tecnócratas del franquismo, que también intenta un poco modernizar el país. Y todo eso, pues nos beneficia, nos beneficia a todos. Entonces, es un hecho un poco para que no se repita, un hecho agradecer ese esfuerzo para canalizar la rambla. Y también nos llama a respetar, a querer y a valorar el esfuerzo de nuestros mayores y el sufrimiento que han llevado. Porque como tú decías antes, para poder superar estas dificultades, pues también supone mucho esfuerzo. Personas que tenían todo su capital tendido en el bancar, secándose la alfalfa o cogiendo los pimientos, y ves que se te pierde todo y que hay que empezar de nuevo. Que después de la famosa rosquilla del año 61, nos pegan el 64 en la ría. Juan, que ha sido un placer para mí el venir aquí y el hablar contigo, y el volver a ponerme aquí delante de la caja tonta, como dicen la gente, y delante de las cámaras. Un placer, amigo, un abrazo, y ojalá, de gracias de estas, no las volvamos a ver nunca, ni en Totana, ni en ninguna parte. Gracias, amigo. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes, señoras y señores, quiero agradecerles que hayan sido, pues bueno, un poco comprensivos con nosotros, y que hayan aguantado este tiempo que hemos estado aquí, poniéndole imágenes de hace 60 años, tardía como hoy, que vino la famosa Rambla, o la famosa Ría aquí en Totana. Lo que he dicho siempre, buenas noches, queden con Dios. Gracias. 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 Gracias.